Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias, estos son los hechos deportivos del día. La familia del jugador de el Cortulua, Jaime Córdoba, fue hasta Buga a pedir que el equipo corazón se les haga realidad el milagrito de ascender a la A. Con mucha devoción llegó la familia del volante del Cortulua, Jaime Córdoba, a la Ciudad Señora, para pedirle el milagrito al negrito de Buga. Venimos del milagroso cuando querimos algún milagrito y necesitamos el milagrito de que el Cortulua ascienda a la A. Las primeras oraciones al milagroso fueron para que el equipo corazón empiece con el pie derecho frente a América. Venimos la mamá de Jaime, mi persona, la señora mía, mi hija, mi mamá, en representación de toda la familia y de todos los hinchas del Cortulua, que yo creo que es lo que queremos todos. Don Jaime, quien desde hace varios años es hincha del Cortulua, se siente orgulloso que su hijo haya sido escogido como refuerzo del equipo en esta etapa. Estoy contento porque él debería llegar al Tula, porque nosotros la otra vez vivimos en Tula, él era hincha del Cortulua. Pues él está muy optimista, yo he hablado con él y dice que el equipo está muy bien, que se siente muy bien y que van a luchar con todo para regalarle a Tula otra vez el ascenso a la A. Y algunos personajes tulueños le enviaron su mensaje de aliento a nuestro equipo del alma para enfrentar ese cuadrangular decisivo. Con un mensaje y su firma, el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, el caricaturista Jorge Restrepo y el exfutbolista Faustino Asprilla plasmaron su voz de aliento para el equipo Corazón. Cortulua estuvo en la primera y lo bajaron a la segunda. Cortulua puede subir otra vez a la primera. Los tulueños todos, en Tuluá y en Colombia, estamos esperando que eso pase. Espero que esta noche en el partido de Cortulua tengan éxito, que puedan dar un paso victorioso hacia la primera división del fútbol colombiano. Bueno muchachos, llegó la hora de que demuestren el valor que tienen. Desde aquí de Tuluá todos nosotros vamos a hacerle muchísima fuerza al profe de la pava y a todos los jugadores de Cortulua. Esperemos de que este año sea exitoso. Los representantes de la Villa de Céspedes esperan que así como ellos, el onceno tulueño deje en alto el corazón del valle regresando a la A. Y en el marco del Mundial de Parapente que inició el domingo anterior en Roldanillo, los pilotos participantes volaron hasta Tuluá para una exhibición especial en el corazón del valle. Precisamente este martes, más de 100 kilómetros de cielo desde Roldanillo hasta Tuluá, se engalanaron con estas aves humanas. Excelente, este sitio es uno de los mejores del mundo y una y otra vez, cada vez que se hace una competencia acá, es excelente. Hoy volamos 100 kilómetros con un día que se veía súper nublado, ayer volamos estupendamente también, este sitio es mágico. La experiencia muy buena, la gente nos ha tratado increíble, el lugar de vuelo es sin duda creo que el que más me gusta de todos los que conozco. Y bueno, esperamos muy buen clima para estas próximas dos semanas, así que muy conformes y muy contentos. 150 pilotos estuvieron presentes en este recorrido, ellos mencionaron algunos de los países donde han tenido la oportunidad de conocer y participar. Wow, varios estuve, a ver, la última vez Turquía, Macedonia, Bulgaria, España, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Portugal y no sé cuántos me faltarán ahí. Y estuve últimamente, competí en el campeonato panamericano en Argentina que salí subcampeón y estuve en Portugal en la Copa del Mundo, en Macedonia en otra Copa del Mundo, también estuvimos volando en Brasil y bueno, y ahora aquí. Con seguridad, dominio, destreza, disciplina y coraje, según los expertos se logra ser el mejor parapentista, además de tener la oportunidad de volar por los mejores lugares del mundo. No hay manera de describirte eso. Solo te digo que cuando tenía 16 años conocí el parapente y no quiero dejarlo hasta el día que me muera. En realidad cuando practica el deporte, si aprende en una escuela que esté certificada y que le enseñen como corresponde, es un deporte súper seguro. Y necesita un poquito de tiempo y sobre todo muchas ganas. Conozco chicos de 11, 12 años que vuelan y conozco señores de 75 que también lo hacen, así que creo que es un deporte para todos. Las gloriosas alas del parapentista son ganadas gracias al largo entrenamiento, el cual los capacita para volar en cualquier lugar del mundo, sin importar las condiciones de espacio y tiempo. Durante dos semanas más, parapentistas de más de 38 países del mundo estarán adornando los cielos de todo el departamento. Desde el aeropuerto Heriberto Gil Martínez de Tuluá, María Andrés Castrillón, CNS Noticias. Vamos a una corta pausa para comerciales. A regreso toda la información en La Campana. Ya nos vemos.